Para que los vecinos y vecinas del 3 de febrero voten al frente de todos, en el voto al frente de todos, en el voto de la boleta completa, en el voto de nuestro destino, que ha salido de la única, y de todos nosotros vamos a encontrar esas respuestas que necesitamos a nuestra gente y a la victoria. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, muchas gracias a la gente que nos conoce, nos agradecemos a que juntamente lo hacemos con el compromiso de trabajar todos los días para construir un futuro entre los vecinos, con el amor que sentimos por este lugar, que es el lugar que nos dimos para vivir, y con la convicción de que podemos enloberarnos. Muchas gracias por venir hoy acá, muchas gracias por estar acá, Axel, muchas gracias, Verónica, muchas gracias a todos y a todas ustedes a trabajar incansablemente El 27 de octubre es el triunfo de la gente, es el triunfo de los derechos, es el triunfo de nuestro pueblo. Muchas gracias.